¡Hola! ¡Aquí está! ¡Hola! 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 Bueno, pues únicamente vamos a calibrar para dar inicio como debe de ser. ¿Todo listo? 5, 6, 7. ¡Ajá! Únicamente estamos checando niveles. ¿Todo listo ya? Bueno, pues únicamente vamos a calibrar jóvenes para dar inicio como debe de ser a este ser musical. Queremos saludar a toda la gente que nos acompaña del Distrito Federal. Muy buenas noches a toda la gente que viene de Puebla, de Toluca, de Hidalgo. Queremos saludar a la gente que viene de Tlapa, de Comofor, Guerrero. Hoy presente, saludos esenciales, a la gente que viene de Tlapa. Hoy nos acompaña el Salsero. Saludos esenciales a mi gran amigo el Salsero, para Alfredo, la gente que viene hoy de Azcapotzalco, de Misayuca. Queremos saludar a Crisalito Porfis y al Cachorro. Saludos esenciales a Crisalito Porfis. Bueno, pues jóvenes, vamos a calentar motones y voy a mandar un saludo muy esencial a toda la gente de la colonia en sí. Vamos a empezar a bailar con una cumbia. Una cumbia con sabor a Colombia. ¡Ajá! Vamos a empezar a bailar sabroso y ese tema va dedicado. Voy a necesitar a la gente que nos acompaña en ese programa, la gente de la colonia de Cuba. ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Ajá! Échale sabor! ¡Disas! Llegó mi gomba, el pelotón, el patillas, llegó la roca loca Hoy nos acompaña el cibosolito y la bala de Cidad Nesa Échale sabor Sabroso ¿Cómo dice? Llegó la mano de Tupilejo Todos los aranóicos El Dios, el Gris, Wendy, Ulce, Dioselín, Brando, Alexis, el Galucha Llegó la mano de Tupilejo Mix Pedro Pérez Loco Sabor Ajá Sabroso Mix Pedro Pérez Loco Saludos sensaciones y la bienvenida a la momoncita Ya nos acompaña Carlitos Sesosa Araceli Sabor Dice que Pulga viene por una sola razón Acompañada la conga de corazón Llegó el famoso Gumaro Sesosa Yastri Pasos sacaños Para ya saber Ángelo Julián La gente de Trapa de Cómo Fó Mix Pedro Pérez El Ricky El Oscar Llegó la banda de las Malvinas Vagabundos de la Rumba Dale con sabor Hoy nos acompaña Manolo Ajá ¿Cómo dice? Sabor Llegaron los chicos malos Yonata Llegó la gente Llegaron los hermanos galosos La gente la que venía a San Juan El Simo Solito El Simo El Pepo Para mí ni Manolo Toda la banda calacas Llegó la gente del Peñón de los Baños Esa noche para la salcerita Coqueta Llegó el Luisito Luisito de las Trancas El Chacito Llegó Gabi de Culhuacán La Coca de la Corazón Ya llegó Griso Del Peñón Llegó los vasos rojos Ajá Pa' la banda de Cristal Pa' la banda de Cristal Échale sabor Gabi Mamey Pa' la Nuela del Bloco Llegó mi papadito el Kiri Zárraga Solo para el Iván Para Iván y Nayci Llegó la banda de Cristal Todos los osos de la Ivona Ajá ¿Cómo dice? Rumeros del barrio Sandanero Llegó las golosas Golosas y confusivas VIX de Europea Salud por el señor Casos Colonia Montezuma Ya llegó la familia Nochebuena Cien por ciento el señor Rumba La Conca Vamos a empezar a bailar El Pelón La Roca Loca El Patillas Todos los aeronóicos Dulce Y Dios ¡Ceo en el acordeón! Llegó la güerita Para mi niño Uriel Llegó la banda de Zapalapa Dani Daniel Los Cóndores Ahí está Alfredo el Salsero Para Alfredo el Salsero Dice Pedro así la historia Así será la leyenda Llegó P.P. Aguilar La Conca del Corazón Sabroso Ese trombo Para mi niño Uriel Hoy me sacando su cumpleaños El Chico Conga Felicidades A mi niño Uriel Llegó la familia Hernández Llegó la banda de Zapalapa De Zuma Para el Bola De Nancio De Cebola Sabroso Desde San Juanito Amos de la noche Para Genaro Y Sesmosa Llegó la gente de Cuernavaca Morales Llegó publicidad de George Cuernavaca Morales Cibigan Oscar Perea Crazy Mix Esa bombón Mix Aquí iniciamos Ahí va por el cachorro Cristianito Pormis Dale con sabor Díselo en mis ojos Lo escuchan en mis oídos Pedro Pérez Lo mejor de los oídos Mix Pedro Pérez La Cunga Este tema para calentar motores Que nos dijo la grabación En este programa El tema que lleva por título La Cunga Tairona Mix Pedro Pérez La Cunga Queremos saludar A Fer A la gente de Chalco Leo Se fue Eso Vamos